La mayordomía soque de la Virgen del Rosario se prepara para la segunda bajada de las imágenes conocidas como copollitas. Costumbristas se reunieron en Tuxtla Gutiérrez para realizar la lavada y planchada de la ropa de estas vírgenes. Con hoy se avisa la festividad de la Virgen del Rosario para las festividades de octubre. Entonces el día de hoy estamos realizando la lavadita de la ropa de la Madre Santísima, la planchadita y lavadita de la ropa de la Madre Santísima. La lavadita se realizó el día domingo y la planchadita el día de hoy, en donde se bajan los utensilios que van a servir correspondientes a las Madres Santísimas para su festejo del 14 al 23 de octubre. En este año la familia Solalias tendrá por 10 días las tres imágenes de las copollitas que bajarán del 14 al 23 de octubre en los domicilios que siguen a lo que se denomina como el costumbre en Tuxtla Gutiérrez. Pues es una satisfacción muy grande, es un gusto que tenemos como familia recibir a la Madre Santísima en su festividad que es en octubre, que es la segunda bajada que hace al año. Precisamente esta bajada es para agradecer el agua, la lluvia y lo importante de acá es que continúen las tradiciones y costumbres del pueblo soque. Entre humo de copal y música de tambor y carrizo, las personas allegadas a estas imágenes consideradas sagradas para la comunidad soquetuxleca, lavaron y plancharon la indumentaria necesaria para la celebración a llevarse a cabo en octubre. El día de hoy para este compromiso están priostes, mayordomos, componentes, están los maestros jaraniteros, están los maestros músicos y los maestros lavanderos, y aparte el sastre lavandero, que son maestros esenciales en esa festividad, y también aunado a esto las maestras comideras para la comida tradicional. Se ha investigado y documentado que esta traición tiene más de 300 años, y hasta la actualidad se mantiene en la memoria del pueblo soquetuxleco, invitados a la ciudadanía a acompañar a las imágenes en su bajada, la cual se realizará el 10 de octubre. Hacen la sustitución hace como 300 años, y es donde aparecen las virgencitas de Copolla, y Copolla porque ahí era una estancia que había de Rosario, y ahí en ese lugar los soquetuxlecos de Tuzla hacen su ermita, y ahí es donde empieza toda la profesión de bajar dos veces al año, en enero y en octubre. Entonces son reglamentos que nos heredaron, que han venido de generación en generación, y pues ahorita está a cargo de nosotros, servidores. Los invitamos a que formen parte, a que se sumen a esta tradición tan bonita, y la fe viva a nuestra Madre Santísima. Para el Tachiapas, Erick Chondonil. El Tachiapas